Hola autónomos, hola autónomas, hola infautónomos, bienvenidos un día más a nuestro canal de youtube y permitidme hacer una guía simplemente de cosas que creo que deben de ser básicas que a la hora de montar un negocio de emprender deberíais de hacerlas está bien a lo mejor escuchar todo esto porque lo escucha y dice anda por eso yo no lo he hecho y debería de haberlo hecho entonces si consigo despertar que hagáis algo que pongáis en marcha una acción o que penséis una cosa que no la habéis pensado y eso ayude a no equivocar o a tener más éxito pues yo he conseguido mi objetivo la primera es hacer un análisis DAFO pero fijaros el DAFO que son debilidades amenazas fortalezas y oportunidades no deja de ser un ejercicio que previamente te obliga a hacer un estudio de mercado y ver qué hay en el mercado del sector o de la actividad que me quiero meter y luego a mirarte a ti mismo y decir bueno y cómo estoy yo de preparado para entrar en este mercado y de ahí salen las debilidades amenazas fortalezas y oportunidades es un ejercicio simplemente de ubicarse analizar rápidamente porque lo mismo ahí ya encuentra algo que te dice mira pues es mejor no entrar en este sector o es mejor no hacer esto que estaba pensando el segundo consejo que os daría es emprender en algo que os apasione cuando uno emprende el emprendimiento por necesidad es muy delicado y yo he visto muchos casos de gente que ha montado un negocio por necesidad y luego ha resultado que el problema será multiplicado por mucho más ya que os ponéis a montar una empresa contra montarla de aquello que de verdad os guste o apasione porque cuando uno hace aquello que le apasiona ya el tiempo la dedicación todo se hace mucho más llevable por lo tanto intentar encontrar como os digo lo que os apasione o por lo menos cosas que de verdad os llamen la atención y no meter o hacer una actividad que la odies porque es que entonces el problema va a ser que un día vas a parar y te vas a encontrar con deuda o te vas a encontrar con problemas que vas a tener que arrastrarlo durante durante mucho tiempo el siguiente punto que hay que tener en cuenta es identificar cuál es la idea de negocio que vamos a poner en marcha y hay que conocer muy bien ese negocio para eso hay un montón de herramientas el canvas model o análisis del sector simplemente leer sobre cuál es la idea real qué es lo que vosotros queréis poner en marcha si estás hablando de una idea novedosa el siguiente punto que yo te diría es valídala valídala pregunta a tu entorno habla con tus amigos si es un producto pues hoy en día impresoras que te permiten fabricar un producto para poder testearlo en el mercado para poder dárselo a alguien que lo pruebe si es un servicio pues ofréceselo a tus amigos ofrece sólo a tus conocidos ofrécelo a través de algún foro el caso es que lo testéis no lancéis a una fabricación masiva a montarlo todo pensando que es una gran idea y que luego cuando queráis parar tengáis una inversión realizada que os cueste un dolor de cabeza por supuesto hoy hay que diferenciarse no vale sacar un producto que no aporte un valor añadido ya puede ser en precio ya puede ser en calidad ya puede ser en servicio ya puede ser en innovación pero tenéis que aportar algo nuevo al mercado si vais a salir con un producto que no aporta nada novedoso y tenéis que tener muy claro cuál es vuestro valor diferencial qué es lo que yo aporto diferente a lo que aporta el producto que hay o mi propia competencia por supuesto lo siguiente es un tema delicado porque nosotros mismos somos los que a veces me había oído decir que cuidado con pedir dinero prestado pero es cierto que para arrancar una actividad o bien tú tienes unos recursos equis que destina a eso y cuando se te acaban para la actividad si no te va bien o bien si tienes un buen negocio y necesitas una primera inyección de dinero la gente solemos y digo solemos porque yo mismo lo he hecho recurrir a las famosas tres efe es el family food and friends que es la familia los amigos y algún loco que te aparece por ahí que le encanta tu idea y que te presta ese primer dinero tan necesario para empezar algo básico a día de hoy y que también existen herramientas muy buenas para poder ejecutarlo es conocer a tu cliente lo que se conoce como el buyer persona o el mapa de empatía de tu cliente tienes que ser súper conocedor de quien te compra y ya no vale como antiguamente hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 62 años y que viven en una gran ciudad eso hoy en día no es conocer a tu cliente tienes que conocer sus gustos que le interesa que no le interesa dónde se mueve dónde compra qué visita contra más atributos sepas de tu cliente más fácil te será dirigirte a él o hacer campañas para poder tocar en su fibra y que te termine comprando por supuesto y como no puede ser de otra manera investiga tu competencia tienes que saber quién es tu competidor y he visto muchos casos de gente que te viene y te dice yo tengo una idea y no tengo competencia y a poco que rascas sale alguien porque es muy difícil a día de hoy que seamos tan inteligentes de inventar algo que alguien no haya pensado previamente o lo haya puesto en marcha por lo tanto aunque ahora mismo me estés viendo y piensa es que yo no tengo competencia pues yo te digo que todavía no he conseguido encontrar un proyecto que no tenga algo de competencia aunque sea directa o de producto sustitutivo por lo tanto empeñate en encontrar a esa competencia empeñate en conocer muy bien su producto empeñate en saber qué están haciendo tanto bien como mal porque conociendo la competencia también podrás establecer estrategias que te lo harán un poco más fácil las herramientas que existen como el canvas model el canvas model te permite hacer es trabajar tu modelo de negocio tienes que tener muy claro cuáles son las palancas necesarias cuáles son las cosas críticas las negociaciones críticas en los canales críticos tienes que conocerte tu modelo de negocio perfectamente para tener un gran control de qué puede estar pasando y dónde debes de tocar en cada momento los que habéis visto mis vídeos sabéis que soy un amante de la planificación y es básico tener un plan de negocio a corto a medio y a largo plazo tú tienes que pensar dónde quiero estar yo dentro de día y eso tiene que estar siempre en tu subconsciente en cada acción que hagas día a día tienes que estar pensando esto me va a ayudar a llegar a mi objetivo dentro de año sí pues lo hago tiene que haber un plan un modelo de un plan de negocio que te vaya marcando tu ruta de trabajo por supuesto los caminos en soledad son muy complicados por lo tanto mi opinión es que hay que buscar socios socios estratégicos colaboradores compañeros del viaje pues si no el viaje se hace muy pesado y ahora eso sí con quien te busques con quien te asocias con quien te hagas una alianza intenta dejar firmado un pacto de socio un pacto de colaboración que te permita tener una relación tranquila y que no luego eso se te convierta en un problema cuando empieces una actividad tienes que formalizar la legalidad de tu negocio ya sea sociedad ya sea persona física o sociedad que sería persona jurídica pero tenéis que formalizar esa legalidad para que luego no tengáis ningún tipo de problema una vez que tengáis constituido vuestro negocio tenéis que crear un plan de marketing ya tanto sea marketing tradicional como marketing online hoy en día no se conciben ya negocios que no convivan en el mundo digital y en el mundo físico aunque sigue habiendo actividades que un plan online pues es más complejo cuando salgas al mercado por supuesto prepara ese lanzamiento prepara cómo vas a salir con campaña vas a hacer si vas buscando encontrar leads oportunidades pues identifica bien dónde vas a conseguir las que acciones vas a hacer para conseguirlas cómo vas a tratar luego esas oportunidades esos leads prepara prepara el lanzamiento no lances sin haber preparado previamente porque si no irás perdido estará gastando dinero tontamente sin tener claro cuáles son tus objetivos por supuesto uno de los grandes errores que cometen los emprendedores y los empresarios es que conforme ganan dinero lo primero que hacen es llevárselo de la empresa reinvierte en tu negocio lo que ganes durante unos años habla con tus asesores porque hay fórmulas de cálculo que te permiten saber hasta dónde debes de dejar dinero en tu negocio para que tú tengas un balance que luego tú llegues a una entidad financiera a un banco a cualquier sitio o incluso una posible mañana venta adquisición por parte de otra compañía que tú tengas un balance sano una empresa que tenga sus propios recursos para afrontar sus inversiones para afrontar sus sus tesorerías sus necesidades de liquidez no es lo mismo eso que he ganado 10 pues me llevo los 10 porque estáis haciendo estáis atacando contra vuestros propios intereses hay que dejar si se puede al principio todo lo que se gane dentro de la propia compañía para que compañía sea cada vez más solvente y tenga un balance que pueda llegar a un sitio y presentarlo y que la gente no tenga duda de tu capacidad por supuesto tenemos hoy que hacer networking un palabrejo que encanta pero que es que hay cientos de foros en todos sitios donde se hace networking donde conoce a otra gente donde van empresarios donde van autónomos donde van emprendedores y van a conocer van a buscar alianzas van a buscar colaboraciones ventas aprovechar esos entornos que son los que nos permiten esas primeras negocios esos primeros clientes y que nos van a hacer crecer por supuesto me habéis oído muchas veces decir analiza analiza y analiza tenemos que ver no sólo la planificación sino que la estemos cumpliendo que estamos llegando a los hitos que queremos y para eso hay que estar mirando qué ha pasado este mes si el mes se ha cerrado yo tengo que mirar los primeros días del mes siguiente ya que ha pasado el mes anterior he ganado dinero he perdido estoy perdiendo dinero por algo que estoy gastando que no debería debo recortarlo análisis análisis y análisis es una forma constante de tener el control y las riendas de vuestro negocio y por último si ves que no te está yendo bien no acumuléis voy a esperar un mes más no cambia lo que tengas que cambiar toma decisiones inmediatas y recuerda que lo que más depende de ti es el gasto no el ingreso por lo tanto no mantengáis cosas innecesarias esperando a que venga el ingreso porque si luego el ingreso no viene la decisión no tomada ya te está costando un dolor de cabeza bueno y espero que haya hecho un repaso de todas aquellas cosas importantes y que os sirvan y que os hagan reflexionar sobre si lo habéis hecho y si no lo habéis hecho de verdad hacedlo porque seguro que os podrá ahorrar algún problema gracias hasta luego no